Ese que llega simplemente con el viento Tesoro que guardo Francesca, esto te va a sonar medio descabellado, pero... ¿Estás segura que Claudia ya no se está muerta? Desde aquí no veo muy bien ¿Pero no se parece a Alessia acaso? Tal vez es ella disfrazada Voy a acercarme para asercionar Don Gilberto ¿De casualidad tendrás cebollazas que hoy me toca cocinar? Alessia, tú estabas aquí Voy a ser tu profesor privado Quiero correr siempre junto a ti Vi mi película en tus ojos El amor verdadero Ese que llega simplemente con el viento Tesoro que guardo Hoy En mi corazón Bueno, así como te contaba, pues, Pihicho Con la Zulimar Yo me he sacado la lotería Soy bien suertudo de la vuelta Porque, Zulimarcita, ¿qué tal? Justo estaba hablando de ti con Pihicho Le estaba contando cuánto te quiero de la vuelta ¿No, Pihicho? ¿Quién te crees para burlarte así de mí?